Hola a todos, contaros que desde Marcaset Management estamos trabajando desde casa desde hace más o menos un mes, desde el 16 de marzo, habiendo puesto todos los medios para que esta situación no nos afecte desde ningún punto de vista, velando en todo momento por los intereses de nuestros coinversores. Uno de los retos más importantes que hemos visto en el equipo comercial ha sido aumentar si cabe la comunicación, tanto interna como externa, en un momento en el que la transparencia cobra todavía más relevancia, en momentos de incertidumbre como el actual. Esta inmediatez del dato y de la información creemos que se tiene que compensar de alguna manera con un horizonte temporal de inversión a medio y largo plazo. Ese es el periodo de tiempo que nosotros consideramos que es necesario para que estas oportunidades de inversión afloren y poder encontrar esas buenas oportunidades como las que están encontrando nuestros gestores en grandísimas compañías de gran calidad a precios que no veíamos hace mucho tiempo. Estas oportunidades de inversión las hemos visto reflejadas, por ejemplo, en el último mes, en los últimos 30 días, en los fondos de renta variable que han tenido una rentabilidad superior al 10% y también después de las medidas excepcionales de los bancos centrales, en los fondos de renta fija y mixtos que han recuperado gran parte del terreno perdido. Ahora Sofía os contará un poco más sobre el día a día del equipo comercial. Y ya está. Gracias por ver el video